Windows 10 December 2018 Update ya está totalmente disponible y sin errores para su descarga. Intro y comenzamos. Pues sí, finalmente le llamaremos así porque ya estamos a finales de diciembre y sí, Windows 10 October 2018 Update parece haber salido de casi todos sus problemas y hoy vemos su resplendor a finales de diciembre, más de dos meses después de su lanzamiento inicial donde estuvo disponible, luego se pausó, luego nuevamente se reanudó, pero volvió a tener problemas y hoy en día ya está todo solucionado, hoy ya en diciembre ya está todo solucionado y podríamos llamarle la actualización de diciembre la más corregida, la más actualizada y en la cual obviamente podría haber sido considerada como una de las peores por haber borrado archivos de algunos usuarios, con lo cual fue retirada y después obviamente relanzada pero ya, es una noticia totalmente rápida, Windows 10 October 2018 Update pero para el clickbaitazo, Windows 10 December 2018 Update esta versión será recordada probablemente como una de las peores actualizaciones de Windows 10 en su relativamente corta vida. Ahora ya finalmente Microsoft ha salido la luz y ha dicho que ya está disponible para su descarga oficial desde el asistente de Windows Update o también puedes consultar los enlaces que te dejo acá abajo en la descripción donde tendrás los links directos para que te ayude el asistente manual de la actualización ya de Windows 10 October 2018 Update en su versión final o a lo cual en el clickbaitazo le diremos December 2018 Update también tendrás el link directo para que vayas a probar o puedas probar lo que es la próxima actualización de lo que es el Windows 10 que se viene para el próximo año es decir el 2019 también todos los enlaces te los dejo acá abajo en la descripción ahora sí, finalmente ya a finales de diciembre ya está todo solucionado podemos actualizar sin ningún problema está todo, va a ir muy fluido, no lo sé déjamelo acá abajo en los comentarios si tuviste algún problema con la actualización o cómo te sientes actualmente a finales de diciembre con Windows 10 October 2018 Update y qué esperas sobre la próxima actualización de Windows 10 yo con esta me despido, nos vemos como siempre hasta en un próximo video chao chao chao